Estamos dando gracias a Dios porque ya ha concluido este verano que fue bien largo, ya las lluvias están más continuas debido al fenómeno del niño. Tuvimos un verano extenso, pero hemos podido sortearlo de alguna manera, digamos, positiva. Es importante poder ver ustedes lo que se hizo. Me estaba contando que ya están terminando, hicieron el enchapado para la protección de este tubo para poder llenar los tanques. Así es, nosotros conectamos un tubo de 10 pulgadas en marzo, que eso vino a mejorar la afluencia de agua a la comunidad y pues hemos culminado en días anteriores seis semanas de trabajo con una inversión de 80.000 lempiras aproximadamente para construir una viga de concreto la cual va a proteger el tubo de cara al invierno que no sea destruido. ¿En esa administración que tienen ustedes, Julio, se han reducido mucho acá? No, al contrario, más bien los gastos los hemos incrementado porque estamos invirtiendo en todo lo que tenga que ver con mejora del proyecto. Hemos mejorado la oficina, hemos invertido en equipo, computadoras, impresoras, pero afortunadamente los fondos están ajustando para hacer esas cosas. ¿Ustedes trabajan entonces en base, la gente está en una base de datos donde solo llega con su nombre, ya se les extiende un recibo o es manual? Así es, estamos trabajando manualmente porque el sistema digital de facturación que había anteriormente pues ya no existe cuando nosotros entramos el año recién pasado ya no estaba, pero sí estamos a corto plazo pensando en hacer un nuevo censo de la comunidad y que todo sea digital por la misma transparencia y el modernismo del sistema. ¿Qué tal? ¿Cómo va la recuperación de la mora? ¿Cómo está la gente para esta situación? Bueno, la verdad, aprovechando su pregunta, decir que tenemos una mora muy alta, nosotros invitamos a las personas que tienen facturas pendientes que lleguen, que estamos dando facilidades de pago por cuotas, porque se nos vienen gastos fuertes. El nuevo proyecto de agua de Santana, que ya está bien avanzado, no contempla la construcción de tanques de almacenamiento. Eso significa que nosotros tenemos que construirlo, porque ya los tanques actuales están obsoletos, tienen fugas, no podemos dejar un tanque de 30 a 40 años a un proyecto nuevo. Entonces, como Junta de Agua, como comunidad, nosotros tenemos que construirlo y para eso tenemos que llegar a la gente, que es la única fuente de ingreso, porque un tanque puede andar entre 300, 500 mil empiras, dependiendo las dimensiones del tamaño. Entonces, nosotros exhortamos a que la gente llegue, que hay facilidades para ponerse al día, porque es la única forma en que podemos hacer bien este proyecto. ¿Qué pretenden hacer ustedes con aquellos que tienen esas moras de 5 años en adelante? Bueno, la Junta hasta cierto punto ha sido tolerante, pero hay un consenso en la administración que la gente que esté pendiente con deudas no se va a conectar al nuevo sistema. Entonces, un requisito para pegarse al nuevo sistema va a ser tener un arreglo de pago o tener solvencia, porque no es justo que hay personas de escasos recursos que van al día y otros porque no pueden hacerlo. ¿Algo más que te ha que agregar? No, agradecer la entrevista y decirle a la comunidad que seguimos trabajando, estamos administrando bien los fondos honradamente.